Si, yo te he que si Y tú estás buscando Y me dejaste esperando Te interno No escapamos En el día de la luna Eso no pasa nunca Dime si me quieres Eso no sé lo que quieres Yo dije que no me ibas a disinar And now I want you baby in my arms Dime si me quieres Eso no sé lo que quieres Yo dije que no me ibas a disinar And now I want you baby in my arms Dime si me quieres Eso no sé lo que quieres Yo dije que no me ibas a disinar And now I want you baby in my arms Dime si me quieres Eso no sé lo que quieres Yo dije que no me ibas a disinar And I want you in my arms Sí, y te dije que sí Y tú estás buscando Nada está esperando Dígame, te amo Nada es que vamos En un viaje en el uno Eso no pasa nunca Dime si me quieres Eso no es lo que quieres Eso no es lo que quieres Gracias por ver el video